¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama, vámonos con el resumen de la semana. En una le informamos de 10 músicos indígenas que fueron masacrados en Guerrero. Bueno, pues la noticia ya le dio la vuelta al mundo, y no tanto por los músicos calcinados, lo cual en México ya no es tan sorpresivo, sino porque algunos de los niños que ese crimen dejó huérfanos desfilaron armados con escopetas y rifles. Los niños de entre 6 y 15 años fueron presentados como los nuevos reclutas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Chilapa, tierra de nadie. A ver qué tal, puede ser algo muy bueno, mire, la jefa de gobierno presentó la Ventanilla Única Digital, en la cual por medio de internet y llenando unos formatos usted puede registrar su negocio siempre y cuando sea de bajo impacto, tlapalería, papelería, tienditas, pequeños negocios, y recibir así su aviso de funcionamiento tan solo 15 minutos después y sin pagar los 1.500 a 3.000 pesos que se llevaban los coyotes. Esto ayuda a la formalidad y disminuye la corrupción, por lo menos es la teoría. A ver cómo les va. Como en película de ciencia ficción, empezó a propagarse el pánico por un nuevo virus surgido en China. El denominado coronavirus ya ha contagiado a más de 800 personas y ha cobrado la vida de 25 justamente en China. Brotó en la ciudad de Wuhan y se ha confirmado su presencia en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos. Los síntomas, dificultad para respirar, dolor muscular, fiebre. Están en observación, por cierto, personas en Jalisco, en Michoacán y una aquí en la Ciudad de México. Atención. Hace unos días llegó una ola de frío a Florida y allá pues no están acostumbrados a las bajas temperaturas. Bueno, pues las autoridades hicieron una advertencia, digamos, peculiar. Pidieron a la población que se cuidara de la caída de iguanas. Resulta que como las iguanas son una plaga allá en Florida y necesitan clima cálido y mucho sol, pues empezaron a congelarse y se caían de los árboles. Y algunas pesan más de 4 kilos. Imagínese. Temos a seguir en próximos días. El teatro que es la intención de destituir a Trump. Las investigaciones contra los funcionarios del sector salud por la falta de medicamentos y sin duda las reacciones por el uso de la Guardia Nacional contra los migrantes. Quiere más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Chau chau. ¡Gracias!